Sandra, gracias. Buenos días. 7 con 29 minutos de la mañana. Estamos listos con el reporte a detalle del pronóstico del tiempo. Feliz inicio de semana, que sea una gran semana para todos los que nos sintonizan. Y por supuesto, siempre viene el pendiente de la información meteorológica. Destacamos el ambiente fresco durante esta mañana. El cielo mayormente nublado actualmente nos acompaña. Hay una muy ligera probabilidad de precipitación. Pero conforme vaya avanzando esta jornada, va desapareciendo la lluvia. Esperamos temperaturas muy estables, incluso otoñales. Y el valor máximo entre los 24 y 25 grados. Reitero ya, la probabilidad de precipitación poco a poco empieza a desaparecer para el noreste del país. Y en la mayor parte de la República Mexicana se mantiene esta baja probabilidad de lluvia. Los chubascos ahora son más ocasionales, pero todavía se mantienen sobre todo y principalmente en el sureste del país. Hay que recordar que, bueno, desde los días anteriores ahí la lluvia sí ha sido constante. Afortunadamente ya durante esas jornadas va disminuyendo. Y para esta tarde en la ciudad, 25 grados como máxima. Lo que se espera es el cielo parcialmente soleado. Un ambiente muy agradable. Y por la noche, 21 grados. Fresco y medio nublado. Durante los próximos días a lo largo de la semana, mañana martes, parcialmente soleado. Mínima de 17. Máxima de 28 grados. Va a aumentar más la temperatura. No se diga para el próximo miércoles, jueves y viernes, con el regreso del cielo completamente soleado. Siempre un ácido de precipitación. 17 por la mañana. Máxima de 28, 30 grados. Lo que se espera en la ciudad son mañanas frescas y tardes cálidas. Pero el próximo sábado ya está el momento. Se espera que regrese la lluvia. El cielo mayormente anublado con viento. Mínima de 14. Máxima de 21 grados. Bueno, va a disminuir la temperatura. Como puede apreciar en pantalla, todavía faltan muchos días para que esto suceda. Entonces, es importante estar constantemente viendo el reporte meteorológico. Y también, ¿qué es lo que nos espera hoy en la región noreste? En la mayor parte para Nuevo Laredo, Saltillo, Linares, Ciudad Victoria, Matamoros. Hoy el cielo medio nublado ha parcialmente soleado. Valores máximos estables que oscilan entre los 24 y los 27 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.